Alex Mejía ha hablado con los medios de comunicación y en eso se estuvo los dueños del balón y nos dijo qué es lo que les ha dicho el profe Hernán Torres sobre la situación actual del conjunto azucarero. Sí, obviamente eso fue su primera palabra hacia nosotros y obviamente también viéndonos a todo el plantel que tenemos, las caras que tenemos, nos sorprende estar en la posición, pero bueno, es una revancha, nos estamos colocando bien físicamente, fuerte, mentalmente, que nos va a ayudar para encarar este segundo semestre que es lo más importante y lo que se juega el Deportivo Cali, pero dejando atrás eso, creo que el profe vino con la idea muy clara de que debemos ser protagonistas en este torneo, debemos competir, trabajar, luchar, que estemos todos unidos, todos juntos y que esto obviamente se saca adelante si estamos bien compenetrados. Adicionalmente, también se refiere a la difícil situación que enfrenta el Deportivo Cali con el tema del descenso. Yo con el equipo que tengo, con todos los muchachos que hay y con la fuerza que él ha traído con su cuerpo técnico, este va a ser el semestre nuestro, por la forma como estamos trabajando, se ve el grupo fuerte, se ve el grupo unido y ha hecho énfasis en que no debemos estar de 15, entonces eso se pone en estado de alerta y va por buen camino, vamos por buen camino, la respuesta ha sido positiva y eso va a ser importante para todos nosotros.